Estando totalmente, bueno, usted lo exponía muy bien, realmente en su legislatura finaliza en el 2007, que justamente es cuando se inicia el gran bombazo de la ley de dependencia que cambiaría, que modificaría y que necesitaría de otra adaptación totalmente diferente al marco de la gestión y que, desde luego, considero que compleja y muy compleja. Entonces, bien, ahora sí le quería decir, vamos hasta, y es que todavía está vigente, la famosa ley, bueno, conocida ley del anciano, desde el año 91, que de hecho crea y de alguna manera, pues bueno, en todo su articulado, desarrolla una forma de gestión que de alguna manera marca unas directrices que en unas ocasiones fueron atendidas y en otras no. Creo que hay incumplimientos manifiestos de esa ley por parte, quiero decir, desde la historia, no en su legislatura en concreto, sino desde el nacimiento de Lera hasta incluso el día de hoy. Pero que, bueno, que estaban vigentes y que tampoco fueron modificados en aras de decir, bueno, pues si esos artículos de alguna manera no se ajustan a la realidad que en este momento ir acoplándose a las realidades que en la evolución de Lera, pues que tampoco fueron modificados y que pasaron, pues a mí, por ejemplo, el artículo 51, que además a la reciente consejera le pregunté en esta misma legislatura sobre su cumplimiento, que hablaba y habla de auditorías concretas que además de alguna manera den luz para establecer ese precio público que, como bien decía, es impagable por la mayoría de las personas y principalmente, además, por las mujeres viudas que tenemos en las residencias con unas pagas paupérrimas y que no dan para la vida. Y, bueno, un poco en ese sentido, ya sé que le pilla como consejera y, lógicamente, quiero decir, hay más responsabilidades por medio, ¿no?, pero en cuanto a su impresión acerca de por qué este… había este, voy a llamarlo abandono, quizá no es el término correcto, un poco de no llevar a cabo, de intentar cumplir con lo que se establecía en la ley del anciano y, si no, modificarlo en aras de mejorarlo, ¿no?, un poco su punto de vista sobre esto. A ver, es una ley que va a hacer 40 años. Yo creo que es una ley modificable ya, exactamente como se pensó en modificar algunos aspectos de la Ley de Servicios Sociales del año 2003, por adecuarlos un poco a la actualidad. Sin duda ninguna esa ley habría que modificarla y buscar las fórmulas posibles, porque aquí milagros no hay, las fórmulas posibles de gestionar mejor, sobre todo, el dinero público y de informar mejor al usuario. Porque, o por lo menos que haya una información unificada, es decir, que la información sea exacta para todos. En algunos casos, en el caso nuestro concreto, le decían, ¿usted quiere pagar el 75% o quiere pagar el completo? No. A ver, tiene que haber una norma. Es decir, el que tenga estos ingresos paga el completo y el que tenga menos ingresos paga lo que puede y la deuda se verá lo que pasa, que va a ser en la mayor parte de los casos. Pero creo que tendría que estar, adecuar un poco la ley a la actualidad, sobre todo la actualidad en relación con la ley de dependencia. Porque en algunos aspectos no se integran, sobrevuela una sobre otra. Entonces, yo creo que sí que podía, yo creo que en esta legislatura ya no les va a dar tiempo, creo que tendría que ser para la próxima legislatura, pero yo creo que sí que tendría que adecuarse la ley a la actual situación y a la actual situación en el sentido del patrimonio que ya tenemos de residencias, de centros de día, de apartamentos y demás. Y es verdad que puede haber diferencias de información, porque son muchas residencias. Y, de hecho, a mí me comentaba esta compañera que tengo aquí que a ella lo que le pareció mal es que ella fue a una residencia, pero claro, depende con quién tropieces, ¿te das cuenta? Fue a una residencia y le dijo, mi padre paga el 75% y yo puedo pagar el 25% restante. ¿Cómo hago? No, 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 que siga pagando el 75%, que como llega la ley de dependencia, con la ley de dependencia va a completar el precio público y no va a ser necesario. ¿Qué pasó? Pues tres años después le llega la factura y la vía ejecutiva después. Entonces, eso es lo que creó el problema. A ver, lo que creó el problema es, eso es, tiene que haber una información clara. Muy concreta, muy igual en todos lados. Es decir, que si todos pagan el 75%, todos lo pagan. Si los que pueden pagar pagan el 100%, pagan el 100%. Pero que sea muy concreta, muy clara, en cada una de las residencias y en cada uno de los centros, en la propia Administración del ERA y en todos lados, que sea la misma. La misma. Porque esta amiga mía también paga el 75%. Mi tía María Amparo pagaba el 75%. ¿Vale? Pero si viene alguien y te dice pago el 25% restante, acéptalo. Porque es la manera de no acumular deuda. Entonces, hay cosas que yo creo que hay que quizá cambiar, concretar, mejorar. Pero sigo diciendo que el balance es positivo, sí. Bueno, y también quería preguntarle, porque sí que nos encontramos con bastante, bueno, de hecho lo refleja también la propia Sindicatura de Cuentas, con bastante opacidad acerca del patrimonio del propio organismo público, ¿no?, que llama la atención y que, bueno, que quizá en unos inicios, pues, bueno, digamos que eran más justificables, pues, en ese… Porque esto no es fácil de poner en marcha, pero que, bueno, que ya ahora tiene… Es más que adulto y seguimos, ¿no? Digamos, de hecho, bueno, la Sindicatura habla de falta de datos sobre el inmovilizado del ERA y estamos hablando, además, de un organismo que llega, pues, a enajenar bienes y bienes inmuebles, y quiero decir, y que es público, ¿no? Y dentro de… Bueno, dentro de su… Me centro en su legislatura porque sí es cierto y pongo personalmente en valor el incremento de plazas que tuvo en su gobierno en la consejería por incrementar y el objetivo que se marcó por incrementar las plazas del ERA, además, en un momento en que las listas de espera lo pedían a voces y que, precisamente, puso en marcha mecanismos para darle soltura. Y entre la construcción y proyectos que hubo, aunque no se finalizó durante su legislatura, está el tema de la construcción, por ejemplo, del CPR de Sotrondio, digo bien. Y ese en concreto se hizo, si… Igual estoy equivocada, si no me corrija usted que se habrá mejor. Se hizo a través de la herramienta de un convenio con sedes. Creo que el convenio se firmó siendo usted consejera, aunque la construcción de la obra y, finalmente, todo, vamos, tardó, además, bastantes años más, porque luego trajo, de hecho, algún problema respecto a su apertura y tal. Bueno, luego comparecerán otras consejeras que vivieron también esta trayectoria. Pero sí choca un poco los términos del convenio en el que pasáramos, aparte de lo que era costumbre, digamos, entre comillas, de acceder a la construcción de una residencia por la cesión del ayuntamiento del suelo al principado, me imagino, a la consejería y, a partir de ahí, construir y demás, que en esta ocasión quedó, o se decía, porque ya le digo que a nivel documental es difícil acceder a este tema, que era a través de un arrendamiento financiero en el que se ponía la residencia en propiedad de propios sedes, de la propia entidad. Si usted me puede decir un poco cómo fue que resultamos teniendo arrendamiento y no sé si afectó luego también alguna residencia más construida, no sé si a Riondas, pero temo equivocarme por los datos. De Sotrondo sí lo sé más. A ver, con respecto al patrimonio, incluso el informe de la sindicatura habla de los archivos, porque habla de la falta de documentación en determinados aspectos, pues ellos mismos reconocen que hasta años muy cercanos no hubo un control de los archivos y del patrimonio. Y eso es verdad, que es una falta de todos los que pasamos por ahí, quizá más embebidos en hacer residencias. ¿Qué pasa con esa residencia de Sotrondo y alguna otra que pueda haber? Pasa que cuando uno discute de los presupuestos en el Consejo de Gobierno, que es confidencial lo que ocurre allí, es complicado, porque cada consejería, naturalmente, quiere dinero para su área. Es normal, además. Lo que pasa es que la consejería está allí muy guapa, la de Bienestar Social y Vivienda, pero es muy complicada y tiene un presupuesto enorme. Y, además, atiende a sectores de la población muy débiles, muy vulnerables, porque personas con discapacidad, infancia más o menos desamparada y mayores, la batalla que tienes que dar para conseguir dinero es importante. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa? Que si a ti te proponen una fórmula que parece razonable de que hay una empresa pública que puede colaborar en la puesta en marcha de una residencia, en aquel momento, buscando plazas por todos lados, tú accedes. Yo no sé ahora cómo está el tema, de verdad, y no recuerdo cuántas residencias era. Sí, la de Sotrón yo sé qué era, y probablemente de Arrionda, sí, alguna más. Pero, vamos, era la fórmula que teníamos para crear plazas, porque el agobio de la lista de espera te produce ansiedad por crear plazas. Y si te proponen una fórmula, lo que haces es aceptarla. Si estudias pormenorizadamente, por la propia sindicatura, si lo estudiara, no lo sé si era lo más adecuado o no, pero realmente fue la forma que tuvimos de crear las plazas. Esa es la verdad. Y después, yo creo que se centró tanto, por la situación que era, se centró tanto el esfuerzo de la consejería en crear plazas y centros de día y apartamentos y demás, que igual temas muy importantes con respecto a la transferencia, en cuanto a saber el patrimonio que hay y dar cuenta pública del patrimonio que hay y demás, probablemente haya fallos. Yo no digo que no.